Dígame, Favro, ¿puede jugar en River con este nivel? ¿Qué edad de evaluación del entrenador rendido? Para mí esto es un regalo de Enrique Osses, para mí no hay penal sobre el Kun Agüero. Era fácil de comprarlo, ¿no? Era fácil de comprarlo, pero no hay penal para mí. Explíqueme dónde está el contacto. De acabo de opinar porque lo vi al final. Bueno, llega Messi, le pega toda la jerarquía de Lionel, que se transformó en el día de ayer en el hombre que acecha a Gabriel Omar Batistuta y que siguiendo con este ritmo lo pasará, ¿no? Sí, Martín, para este tipo de situaciones creo que debería empezar a actuar con sanciones de oficio. Después te explico. Mirá, acá lo que hablábamos recién, Maxi. Núñez lo anticipa a Colochini, pero ese anticipo normalmente no es gol. El gol se lo hace Romero. Respuesta Argentina. Argentina después de los 25-30 del primer tiempo comenzó a asociarse a jugar muy bien en ataque y a encontrar situaciones como esta. Argentina lo que tiene es esto, no te perdona. No, la pelota que baja Messi, además, es increíble. De espalda contra los... De pecho. Sí, sí, sí. Notable. A esta altura del partido, poco, le generaba alguna inquietud, ¿no? La pasó muy mal por la izquierda de Argentina, sobre todo por el lado de Basanta. Y a las espaldas de Biglia también hubo dificultades. Di María no te perdona, al igual que Agüero, al igual que Higuaín, al igual que Messi. Y esa hoy es la gran ventaja, ese elemento distintivo que tiene la selección argentina, me atrevería a decir, contra casi todas las selecciones del mundo, ¿no? Más alternativa casi que nadie. Aunque está muy bien Holanda, muy bien Holanda está. Que logró su clasificación al Mundial en forma invicta. Ahora. Aquí, otro regalito de Osses, ¿eh? Esto, te diría que hasta era mano de Messi, más que penal. No, no puedo creer este regalo. Sería con el brazo. No puedo creer lo que cobró Osses. Una vergüenza. Ayer Argentina fue hartamente favorecido por el árbitro chileno. Le dieron dos penales. Imaginate qué penal. Para destrabar el camino, para abrir la cuenta. Y este para sentenciar el partido. No hay duda si el hombre que acompañaba en la jugada no pensó que entraba a la pelota y no quiso quitarle el gol a su compañero. Aquí le ganaron la espalda a Zabaleta, con mucha facilidad. Buena jugada esta, ¿eh? Santa Cruz no te perdona, el tema de Santa Cruz. Por encima incluso del capitán Messi y del Kun Agüero. Lo de Agüero fue perfecto, pero lo de Gago fue aún mejor. Maxi que nunca falla. Maxi toca la puerta de la titularidad, ¿no? No sé por quién y por dónde, pero... No importa, Luisito. Es potente, Suárez, ¿eh? Ahora va a llegar esta. Recupera Uruguay. Cavani. Un crack. Él empezó, eh. Empieza a tocar la celeste, jugando de atrás. Abren. Él empezó, recuerden eso, ¿eh? Sí. Va a llegar. Y ahí va. Y ahí va, y ahí va. Mirá, lo sigue, sigue. Y Maxi que iré. ¿Y quién aparece? Edinson. Un gol para gritarlo con alma de vida, aparte. Porque no solamente la jugada es espectacular, sino que esto también le permite a Uruguay igualar a Ecuador en puntos, más allá de quedar quinto por ahora, por los goles. Llega el segundo de Suárez. Lo vi un poco lento de reacción a Colombia. Lo vi lento de reacción a Colombia en el segundo tiempo. Lo vi muy parado y... Bolístico. Sí, señor. Atención con este gol. Había ingresado Jaime Arrascaita. Y es muy débil la respuesta de Alexander Domínguez, que trata de atajar la pelota en lugar de manotearla. Era para tirar el córner, ¿no? Claro. Quizás le jugó la altura una mala pasada, a pesar de que está acostumbrado a jugar en Quito. La gran polémica, que es este supuesto penal de Ronald Raldés, jugada de Jefferson Montero. Se cobra mano por parte del árbitro Pablo César de Oliveira de Brasil. A ver. Para mí cae, y cae sobre la pelota. Era imposible que sacara el brazo. Pero al ser interpretativo este tipo de jugadas, siempre hay que aceptar los partidos, pero ganó muchos también, sumada a tres. Igual que Chile, que no empató nunca en toda la eliminatoria, por ejemplo. Terminó siendo muy pobre la eliminatoria peruana, muy pobre. Y la despedida del buen entrenador que es Marcariá, pero nunca le pudo encontrar la vuelta. A ver, qué lejos quedó ese Perú que vino a la Argentina a jugar a Copa América, ¿no? Sí. Paolo Hurtado abría la cuenta para la visita a Perú. El partido se jugó en el Olímpico General Anzuategui. El arbitraje de Pitana, que hoy dicen es el que más chances tiene de los argentinos para ir a la Copa del Mundo. Néstor. Néstor. El gol de Hurtado para abrir la cuenta. Llegará el empate venezolano. Tal vez hoy sea su mejor jugador, ¿no? Salomón. Sí, sí. Es más desequilibrante a nivel mundial. Encuentra el espacio en el área y define con el pique hacia el lado de la pelota. Sí, muy buen gol. Es buen jugador, Salomón. A parte que él, con su movimiento, se genera el espacio. ¿Ves? Ahí. Exacto. Y después la pelota la tiene encima, casi la puntea. A los Romarios, definitivamente. Fíjense, la pelota le queda al lado. No tienen historio de esta manera. Penal para Venezuela. La gran polémica. ¿Para Manuel de Tesano ante el intento de Orozco? ¿Para de Tesano no? Estuvimos hablando en sala de maquillaje. Le pega en la mano, pero no es infracción. Los invito a opinar. Totalmente casual, pero totalmente casual. La posición de la mano no presupone infracción. Eso dice el reglamento. Y aquí la pelota va a la mano. En situación que no es infracción, como dice el reglamento. Muy bien. Esa es la opinión de Manuel de Tesano. Yo tengo mis reparos. Convierte César González de penal. El exfutbolista de River y Huracán en la Argentina. La cruza bien. Venezuela otra decepción, ¿no? Sí. Más allá del triunfo, el equipo de Farías casi no tiene chance. Claro, le queda un solo partido. Y queda libre en la última fecha. Por eso. Yo pensé, te digo la verdad, que estaba para más Venezuela. Sigue insinuando más de lo que confirma. Y aparte una eliminatoria sin Brasil, ¿no? Por eso. Si no clasificó en esta... Era su eliminatoria. Perdió de local. Sí, sí, sí. Contra Uruguay y contra Chile. Dos rivales directos. Al final Farías habla más de lo que consigue. Otero marcaba el tercero. La pura Farías ahí. Para el que se juegue rápido el latino. Bien. Es que es un buen técnico. Pero bueno... Ha hecho mucho, ¿eh? Sí, yo pensaba... Sí, ha hecho mucho. No logró llevar a la Mundial. O sea, hizo lo mismo que Pastoriza, lo mismo que unos cuantos. No sé qué es lo tanto que ha hecho, ¿no? No, bueno. Lo ha consolidado en una segunda elite, cuando era el último. Pero en la segunda elite Maxi no puede estar ni entre los cinco. Cinco de nueve, no él lo logra. Está sexto de nueve. O sea, digo que en definitiva, en los puntos, es la Venezuela de siempre. Fíjate, como bien decís, aquí está el descuento de Zambrano. Dijiste, no juega Brasil. Sí. Un Paraguay desconocido. Esta es la información, entonces, de la eliminatoria sudamericana. Hoy, Argentina clasificada, es el único que ya está en el Mundial con 29 puntos. Colombia, Chile y Ecuador hasta aquí logrando el pasaje directo también. Usted se pregunta por qué su Uruguay tiene la misma cantidad de puntos. Porque aquí define la diferencia de gol. Y en este caso es de más cuatro para los ecuatorianos y de cero para Uruguay. Si igualaran la diferencia de gol, lo que resuelve la historia es los goles a favor.